Amigos, buenas tardes, bienvenidos a un nuevo video, miren, si no les digo donde ando, no se van a dar cuenta, miren, esta carretera que esta aqui a mi espalda, esa carretera es la que va hacia la villa de purificación, viene siendo la carretera nueva, ya en un video se las he mostrado por medio de de una vez que fuimos con mi esposa a dar la vuelta en la moto, miren nomas que chulada de paisaje y aqui miren, atrás de mi, miren, miren nomas, ok, bueno, miren, esta entrada que miran aqui, miren la andan arreglando, esta es la entrada para ir a Chiquihuitlán, miren, alla se alcanza a mirar el ranchito, es la primera vez que, es la primera vez que voy a entrar aqui, nunca había entrado, miren, alla esta Outland, miren, este ranchito esta aqui por el, por el camino, que viene siendo la carretera nueva que va hacia, hacia la villa de purificación, mas ahorita me toco entrar aca mas adelante, como estan arreglando la carretera, pues no puede bajarnos por aqui, y, y aprovecho para, el video para dar las gracias a las personas que por medio de nuestros videos, que tambien los hacemos ahi del taller, pues me han dado su, la confianza de, de darme trabajo, de darme trabajo, y esa es la misión de hoy, venimos a levantar un carro aqui a Chiquihuitlán, para hacer una reparacion, ahi, ya me ando partiendo la, la calabaza, ahi, ahi, me resbalei, miren, ahi, jole, ya me han hecho el cielo el zapatito, ya no me van a comprar otros, bueno, ni modo, ahi, jole, si me golpeo una rodilla, ahi, entonces, pues voy a caminar un poco para adentro, hoy, como les decía, por medio de los videos, hay personas que, que este, han confiado en mi, para darme el trabajo de sus carros, y esta vez, es la misión de, venimos hasta aqui a Chiquihuitlán, a levantar una, una camioneta, y aprovecho para, para irlos grabando este, algo aqui por el camino, pues dejen me acerco mas para adentro del, del rancho, miren, esta es una capillita, yo creo que se llaman capilla, no se si se, si me equivoco, se llama iglesia, como siempre la riego, mejor les aclaro, hay gente que me dice, no se llama capilla, se llama iglesia, si digo plaza, no se llama plaza, se llama jardín, bueno, entonces, por eso este mejor, les aclaro de los dos nombres, ok, aqui, ya entramos al rancho, pero, ois, como que para allá, es privado, no que, miren, ahi hay gente, echando asi una, una comidita, ois, por aqui, mira, que les hace el agua, con ese puentecito, ya de menos un puentecito, eso les dieron de hacer, los del chacalita, asi como para, que dejen sus carros, y ya crucen caminando, al grullo, ay, era aquel vale, no nos vayas a disparar, nooo, jejeje, ahi hay un compa, matando, cocochita, si estaba, apuntándose, no estamos, ay, era esa vaca, esa vaca, como que la mordió un animal, pobrecita, bueno, dejen, continuamos a, a lo que veníamos, ay, amado, cayó un hoyo, bien feo, ni cuenta me di, como que la mordió un animal, esa vaca, pobrecita, pobrecita, provecita, dijeron mi tio Livorio, mira, allá va el puma, caminando, ok, no se bien donde andamos, pero, vamos a darle por esta, y ya si no es por esta, pues nos regresamos, mira donde quiera, ya están usando la tabla roca, mira, usar tabla roca, te ahorra tiempo, dinero, no creo, yo no me escribí un presupuesto, y no me pareció, nomas te ahorra tiempo, pero, ya que pasa en algunos años, se van a dar cuenta, que no, que no es conveniente, esa tabla roca, porque aquí, bueno, al menos el grullo es húmedo, aquí no se como será, dice María Rubio, la calle, la calle, si se ama, ah, mira ahí, nos apantallaron, eh, me voy a parar aquí, a grabarles aquí el jardincito, porque nos apantallaron, porque nos apantallaron, miren, déjenme abajo, miren, aquí, su, su jardín, como que apenas, está en, en proceso, pero miren, que bonito, se miren sus letras, eh, chiquiuitlán, 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 tienen su cancha de, de básquet, y su cancha de boli, miren nomás, que chulada, que vista hay, hacia las montañas, miren, ahí viene, este, ahí viene algún proveedor, a madre, oigan, no, 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 a ver, voy a caminarles aquí, más para arriba, están los, los, los jueguitas, y allá donde está aquella cruz, allá arriba miren, hay una cruz, a ver, dónde estás, ahí, ahí en la cruz, no sé si ahí, traducó algún cristiano, nomás, quisieron poner esa cruz, aquí están los, los jueguitos, bienvenidos a Chiqui Huitlán, si como que esto, esto no es muy, muy antiguo, miren, aprovechando que ando aquí, les voy a platicar una historia, cuando yo era morrillo, era bien vago, bien vándalo, y cuando me mandaban al kinder, tenía que pasar por el parque de mi, de mi rancho, y, y antes de, de llegar al kinder, pues pasaba a aventarme unas, unas estas, a resbalarme de la resbaladilla, y un día, este, llegué y me aventé, sin fijarme, que un fulano le había dado unos balazos, de abajo, hacia arriba las resbaladillas, y es que ya sabrán como quedaron los hoyos, la lámina expandida hacia arriba, y yo no me fijé, y, tómalo papá, no, pues me rompió el pantalón, y lo peor, yo creo, a mí no me pasó nada, pero lo peor que a mí se me hace, que era el único pantalón que tenía, y se me rompió, miren, pero bueno, ya ven como hay gente toda, miren, ya estoy arriba de la resbaladilla, miren, nada más que chula de vista, se ve de quién, y desde aquí, desde, de aquí, desde Chiquitlán, de arriba de la resbaladilla, le vamos a mandar un saludo, a José Luis Gunman Jiménez, que radica en Corcoran, California, por medio de él, que nos pidió un servicio, llegamos aquí a, a su rancho, y pues aprovechando que andamos en su rancho, le vamos a llevar unas imágenes, miren, no más que chula de vista, tienen, tienen hacia las montañas, muy bonito aquí, y también, aprovecho para mandarle un saludo, para sus padres, José Guzmán Gutiérrez, y a Guadalupe Jiménez Ponce, de aquí de Chiquitlán, muy bonito su ranchito, y como ya estoy arriba de la resbaladilla, miren, sería un pecado, si me bajo por la, por la escalera, ya estoy aquí arriba, déjenme una vez nos aventamos, ay bebé, ya se imaginarán, como se me va a calentar, el trasero, pero yo estoy aquí arriba, se está, se está bien caliente esa madre, se está bien caliente, bueno, dejen sigo hacia arriba, para buscarla, a la casa de de las personas que vengo buscando, Ok, ya continuamos aquí para arriba de las calles de Chiquihuitlán. Ando buscando una tienda a ver si la encuentro. Escuela Primaria Federal. Mi amigo José Luis, ¿se acuerda cuando venía a hacer puras travesuras ahí, mire? Las porterías bien pequeñitas, ¿sí ven? Ahí está el Kinder, el Jardín de Niñas. Aquí me dijeron que de aquí era la tienda. Aquí está la tienda, hacia la tienda. Mira, ahorita voy a volar el dron para mandarlo allá arriba. Hay una capilla arriba del cerro. Ahorita voy a mandar al compadrón allá para arriba. Ahí está, nos está echando cerveza, mire. Miren, llegamos a la iglesia. Aquí está la tienda y ahí está la iglesia. Entonces quiere decir, quiere decir que a la primera capillita que llegué no era. Miren, ahí está una estatua. Déjenme doy aquí para arriba. Me acuerdo como que me dijo que de aquí de la iglesia, de la tienda le diera para arriba. Y si no es para acá, pues de menos vamos a conocer el ranchito. Tienes que subir. Ok, de aquí por donde le doy. Vamos a darle para acá, hombre. Prisa no traemos. Miren, cuando yo era niño, ven ese carrito que está ahí, miren. Ese carrito ahí sin llantas. Cuando yo era niño, yo con ese carrito hubiera sido feliz. Le hubiera puesto llantas hasta de... Ah, mira. Me acuerdo que me dijo que había una casa rosita, creo que es esta. Ay, les decía yo, ese carrito le hubiera puesto llantas hasta de... Hasta de bicicleta, a ver de qué. A ver, déjenme pregunto aquí. Compa José Luis, pues ya llegamos a su casa, mire. Nomás que... Pues no, este... No encontramos aquí a su familia. A ver, déjenme llamar al perro, a ver si está. ¡Quiz, quiz! ¿Qué más que hace la explora que nos vamos a llevar? Miren, mientras a ver si llega la familia, que va, venimos a buscar, les voy a mandar al compadrón allá a la capilla que está allá arriba. Para si hay alguien de aquí en Estados Unidos que no haya mirado su... Tu ranchito por muchos años, pues, este... Por medio de nuestro video, vamos a mostrárselos un poco. Dejen suelto al compadrón para mandárselos hacia arriba. Amigos, pues, después de haber llegado a la casa ahí donde vamos a levantar la camioneta y no encontramos a... A quien nos la va a entregar, decidimos venirnos caminando hacia la capilla que está en el cerro. Porque también el drone no quiso jalar, se desactualizó. Dejenme ir a ver cómo llegamos hacia arriba. Mi gente, ya... Ya preguntamos. Y sí, efectivamente, vamos a llegar hasta allá, miren. Hasta la capilla aquella. Yo creo que en el carro nos podemos ver acercado como... Hasta allá mira, ya se mira. Pero nos vamos a... Nos la vamos a aventar caminando. A ver cómo nos va. Ay. Voy empezando, ya me cansé. Venimos sacando cálculos. Que la camioneta sí hubiera subido. De menos hasta el arroyo, ¿eh? De menos. Menos al arroyo, pero... Le traemos unos cuantos kilos de más que las queremos bajar. ¿Cómo cuantos traemos, Oscar? Yo traigo como unos 10 kilos. Yo traigo 40 kilos de más. Ah, no se creen. Miren, aquí están haciendo... Una cabañita o no sé qué es. Miren. Miren. Bueno, yo creo que la... La camioneta sí sube. Pero no, este... Pues tampoco quisimos subirla, porque si no... No, este... Miren. Esa cámara que está ahí. Se llama cámara de pantalla. Esa es una cámara de pantalla. Digo de pantalla porque no sirve nomás para... Que piensen que sí es cámara de verdad, pero no es. Ahí. Tienes asustarles. Mira el agua, nos lo vamos a mojar, ¿eh? Miren. Ahí viene el agua. Híjole. A ver cómo se ve aquí. ¿Qué hacemos? Mira, vamos a darle al arroyo y ahí vamos a ver si en el arroyo yo miro que puede pasar a mi camioneta, no nos regresamos por ella. Porque así como se ve ahí, sí sube. Miren, si agarramos uno de esos, miren el potrellito pequeño, miren. Ese me arriba, me pone unos patadones la mamá. Miren. Es un potrellito. Míralo. Chulada. Miren qué chulada está la vista de aquí, miren. Ya me imagino cuando ese río crece. Y arriba está la capilla en esa dirección donde está el cerrito más alto. Tenemos que pasar por aquel lado. Vamos a ver. A ver cómo nos va porque aquí ya los perros como que se pusieron agresivos. Deja ver. Ojalá y que no se puedan salir porque si no nos va a ir mal. Miren. 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 Óscar, vamos a ver. Si le podemos contar las costillas a esa vaca. A ver. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis costillas tiene. Vaca, ¿nos permites, por favor? Sí, por favor. Sí, por favor. Gracias. La firedéilly. Es cuatro, cuatro, cuatro. Pero de todos modos. Está muy feo como para maltratarla. En este camino. amigos pues ya llegamos acá arriba a la capilla miren está pesada la subida y aparte al principio del video me resbalé y me me dañé una rodilla y si este si me viene doliendo ok ya estamos aquí arriba de la capilla como les decía al principio del video me resbalé, me caí y una rodilla este me me la me la lastimé ay y que bonita vista hay de aquí miren nomás gente si miren que chulada la vista desde aquí miren de es donde está la casa que tiene la lona azul arriba por ahí subimos aquí donde está la la casita color rosa por ahí donde donde déjense las ubico donde está ahí está ahí en esa casita rosa ahí donde está mi dedo donde está ahí ahí donde está la camioneta ahí donde nos están esperando un saludo un saludo a toda la gente de Chiquiuitlán que tiene años que no viene a mirar su su rancho aquí se los llevamos hasta sus hasta sus teléfonos o hasta sus pantallas miren miren allá adelante se mira Uytlán miren ok como les dije me lastimé la rodilla al empezar el video no quería haber subido porque si traigo un poco de de molestia pero pues si me la lastimé ya no este no pudimos no pude no pude mandar el drone hasta acá porque se nos la aplicación se nos no nos dejó conectarnos una aplicación que hay y aquí no tenemos wifi como para volver a bajar la aplicación entonces si no les mando el drone desde allá desde la casa donde estábamos y no había necesidad de subir hasta acá pero miren allá arriba está el depósito del agua miren ese es el depósito del agua oigan en el cielo miren allá están las cabras arriba del cerro miren no sé si se las cansan a ver si si se miren mira son cabras a ver ¿andará alguien cuidándolas? fíjate a ver si ves a una persona el que mire primero la persona que anda cuidando las cabras se va a ganar un premio a ver donde está donde están ya lo mire está acá hasta abajo donde están las primeras ah no es una cabra también si ¿sí? no a lo mejor es un corral muy grande chulada ok nos subimos aquí arriba para ver si aquí en las alturas los teléfonos se agarran bien y nos dejan descargar otra vez la aplicación para poder volar el drone de tomos venimos a recoger un carro y no este y no están y ahorita para bajar vamos a buscar a ver si hay un camino para bajar aquí derecho no no nos podemos ir por allá Oscar nos podemos ir por ahí mismo de tomos ya porque ahí está ya de bajada ok vamos a ver si podemos actualizar la aplicación del drone para mandárselos miren en el grullo ya está empezando a llover para el lado del corcovado ya ya está lloviendo no pero no se mira el corcovado de aquí Oscar no subieron un video ah subieron un video porque ese cerro que se ve ahí el corcovado está de aquel lado todavía y si se ve que está lloviendo bueno vamos a ver si podemos actualizar la aplicación para volarles el drone de aquí ah miren ya iba a ver a cortar el video bueno ya lo había cortado y no les grabé aquí aquí pues los chivos las cabras hacen un poco de de desorden y aquí está la la capilla a ver que se ve aquí para adentro hay una una imagen hay una imagen aquí ¿dónde está? ¿tú sabes chiflar? para que las chifles a ver si salen ya nos escucharon mira si miren allá abajo está el pollo y la Sophie miren ya salieron ya nos miraron no sé si alcanzan a mirarlas miren mirenlas ay a ver no te muevas mucho no te muevas teléfono ahí están mirenlas en medio de las dos casas de color de color rosita bueno ahora si déjenme a ver si puedo actualizarlo para para ver si el compadrón les hace unas tomas y si no quiere volar pues ya nos vamos a bajar así este caminando y ya les finalizo el video ahí abajo pero si me gustaría primero este tratar de de volar el dron a ver dejen intentamos a ver que pasa a ver ¡Gracias! 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 Mi gente, pues ya llegamos aquí a la casa, don José. Buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Pues aquí estamos peleando ya las enfermedades. ¿Y luego? No dejes que lo agarren. ¡Córrele! ¡No! ¿Andaba en Nauclano? ¿Dónde andaba? Se fue la señora mía para el pueblo. Yo me acosté un rato ahí y me levanté. Más que habló Luis, dice. Dice, vinieron, decía, a buscar, a llevarse la troca, pues la había acostado yo. Me levanté. Es que se acuestan. Entonces... Tengo como dos horas allá afuera. No, hombre. Ya me fui a subir allá arriba. Ya vengo ahorita allá arriba. ¿Vienden bien ya? Sí. Dice, salte afuera. Dice, es que veo la puerta cerrada y pensaban que no estábamos. Pero estaba yo acostado en la otra pieza allá. Y luego mire el candado por fuera. Dije, no, pues no hay nadie. No, estaba acostado. No, estaba acostado allá allá. ¿Estaba acostado allá allá? ¿Estaba limpia? Ajá. ¿Venían por las llaves? Sí. Recibese la sasca. Para que la... Deje, grabo poquito para allá. Ándale, puede estar abierto. Bueno, ya llegamos aquí a la casa del señor José Luis. Miren nomás. A ver si no me corretea un perro. Fíjense nomás. Me fui a subir allá arriba a la capilla aquella. Porque no pudimos descargar aquí abajo la aplicación para volar el dron. Entonces, cuando llegamos allá arriba, allá sí nos dejó descargar la aplicación. Y por eso es que les mandé el dron. Pero si no, no me hubiera ahorrado esa... Esa ida hasta allá. Mira, Óscar, lo bonito de vivir en un rancho. Mira, tienen... Tienen árboles de todo. Los ciruelos. ¿Dónde están los aguacates? Ah... Ahorita vamos a mirarlos. Déjame saber primero por aquí. Fíjense, aquí llegamos. Fíjense cómo son las cosas, eh. Por medio de nuestros videos. Fíjense nomás a dónde venimos a dar, eh. A este rancho. Y a mí, la verdad, cuando... Cuando conozco gente nueva, me da gusto porque... Uno nunca sabe, por decirlo así. Se te ponche el carro o X cosa. Llegas, pides un favor, eh. Ah, ese tiene aguacate, miren. ¿Qué arbolito tiene? ¿Dónde están? Ahí están. Ahí están los aguacatones. Miren la bola. ¿Cuántos tiene? Dos. Dos granos, eh. Dos granos, eh. Pero ya tiene otro. Un poquito ahí enfrente. Ah, sí. Entonces... Pues comentaba, me da gusto a mí conocer así... Gente nueva y más que le den la confianza a uno... Que le abran la puerta a su casa porque saben que uno no anda... Pues haciendo travesuras, eh. Aunque de pronto me ha pasado que cuando llego a ranchos... Al entrar de los ranchos me... Me han mirado raro como... ¿Y este qué anda haciendo aquí? Ahí están los nopales, miren. Los órganos, ciruelas. A ver, ¿qué hay aquí? ¿Ciruelas? ¿Ese qué es? Ese arbolito de ahí. No, el pequeño, que está ahí con la horqueta. ¿Qué será? Desde aquí te voy a decir que se llama... Se llama Nono. No, esa, Nono. ¿Qué será? No, la verdad no sé qué arbolito es. Pero miren, ya miramos... Ciruelos, nopales, mangos... Pitayos, plátanos, parotas. Parotas, ¿qué más hay? Pitayos. 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 Y ese es un ánsera. Sí, ¿eh? Miren, aquel recinto de plátano no quiso. No quiso echar plátanos. Mira, acá hay otro náncer también. Este es el arbolito que le dicen a Rayano. Sí es ese, ¿eh? Sí, apenas tiene chiquitas, mira. O tiene chiquitas o ya se le terminaron. No se alcanzan a ver, pero sí tiene. Y lo náncer... Oye, pero este... Este es de los del cerro, Oscar. ¿Del agro? Sí. Miren, este náncer del cerro, en mi tierra, no le nombran nánces. Ajá. En mi tierra le nombran changungas al náncer del cerro. Miren la granada. Miren la granada. Eh, la granada también. Ah, es que él es el que tiene muchos aguacates, mira. Ah. Ese que está acá arriba. ¿Está cupido? Sí. Tienen muchas cosas aquí ahí. Tienen... Tienen limpio. Porque para estas fechas ya estuviera bien grande, ah, el pasto. Ahorita le vamos a preguntar que cómo se llama esa, Oscar. Tráete una bolita de las que estén tiradas. ¿De este? No, no, de este, del náncer este. ¿De este? Sí. Yo digo que ese náncer del cerro que hay en mi... En mi tierra, que está en la sierra. Miren las granadas, eh. Fíjense. Esta granada... ¿La cortaremos? ¿La cortaremos? Sí. Sí, la voy a cortar. A ver si... A ver si no me pone una regañada. A ver, ¿quién? Déjala. A ver si no salen los perros. Déjala, abro, a ver qué. A ver cómo se mira. Le faltaba todavía, miren. Todavía le faltaba hasta... Está verde. Está verde. Está verde, pero ya está buena. Está verde, pero ya está bueno el sabor ya, porque me entiendan. Mira. Están llenos de bocates. Eso es lo bonito de vivir en un rancho. Si alguien que vive aquí y me quiere donar un terreno, yo se lo recibo. Ah, para venirme. No, aquí está bonito como para tener una cabaña. Tener una cabañita aquí en un solar de estos y que viene uno a pasar el fin de semana. Está bonito, está curioso cómo tienen todos sus arbolitos arreglados. Oigan, ¿cómo se llama el árbol? Es el que tiene esas vainas colgando. Pues no sé, pero sirvió para darse unos chicotazos bien buenos. ¿No sabes cómo se llama? No me acuerdo. En mi tierra se llama Tabachín. Tabachín, ¿eh? Tabachín, ¿eh? Sí. Está. Voy a tirar ahí, miren. Va a haber gente que me va a criticar. Va a haber gente que me va a criticar. Pero esa es basura orgánica. No pasa nada. También tienen sus calabazas. No, es bonito, es bonito vivir aquí en, vivir aquí en este, en un rancho que tiene mucho terreno. Bueno, si hubiera alguien que tuviera un terreno que midiera unos, ¿qué Oscar? Unos, unos, no, 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 no pido 50 por 50. Que mida 10 de frente por 20 y que me dijeran, dame 10 mil pesos por él en caliente. Los consigo, me quedo sin moto, a ver, sin que ir. Ah, no se crean razón. Ahí está este. Miren. Ahí tienen todas sus herramientas, miren. Ah, miren. Esta señora, sí sabe cocinar todavía, miren. Ahí tiene su molino, tiene su... ¿Cómo se dice? ¿Hornilla? La hornilla. Tiene su metate, miren. Y su máquina de hacer tortillas. ¿Eh? Ahí está la de los frijoles. Chulada. Esta gente, sí. Sí sabe lo que es. Todavía cerca. Miren, mi gente, ahí va ya la... Las flores de atrás. Para atrás, perdón. Esto. Para el año que es, la tienen bien cuidada, eh. Trae su quemacocos. No, no, no. Este... Este carro... Sí, no. Es que estos carros son otro show. Con este carro, no ocupas... Nomás las reglas bien arregladas, no ocupas las raíces. Velas sacando ya para afuera. Pues ahí va ya su camioneta, compa José este. no yo vengo del grullo si vengo del grullo no 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 yo vivo aquí en el grullo si de ahí venimos y el mecánico yo soy el mecánico no parezco pero yo soy no yo soy este no yo yo vivo en el grullo y trabajo en el grullo yo pienso que se las voy a traer para el fin de semana que viene no ayer no íbamos a venir ayer pero no alcanzamos si tuvimos cosas que hacer ayer y nos desocupamos un poco tarde es el mío si es la familia pero yo como no conozco si es la familia que viene conmigo nomas que como nos fuimos a la capilla ellos nos esperaron aquí se ve bonito de allá si se ve bonito no está bien pues nosotros nos vamos a ir ya ándale pues está bien este pues ahí si quiere mandarle un saludo a su muchacho bueno mi hijo me da mucho gusto que que pues un saludo para todos y que se cuida mucho ahí ya se llevaron la troca este para todos los hijos que están allá perdóname ahí que no pudimos estar al tanto pero de todos modos este yo me acosté y no pude atenderlos por lo pronto pero de todos modos ya ya están ya recibieron la troca dígale dígale a su hijo si se la roban no es culpa mía por esa puerta no hay pendiente ándale pues pues ya nos vamos a ir ándale saludos